Y sobre este tema, para ampliarnos la información, hacemos contacto con nuestro compañero Diego Carvajal, que se encuentra el legislativo con reacciones de los asambleístas sobre esta ruptura entre el Partido Social Cristiano y la bancada oficialista ADN. Retornamos compañeros con más información desde aquí, desde la Asamblea Nacional, en donde tenemos al asambleísta Otto Vera. ¿Quién nos dará sus impresiones sobre el tema del término de la alianza con gobierno del Partido Social Cristiano? Su presidente, Alfredo Serrano, ha confirmado una ruptura definitiva con el gobierno del presidente Adnino Boa, y además denuncia que se le han quitado los legisladores. Asambleísta, bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días. Efectivamente, en las últimas semanas han habido algunos altercados que han provocado que, lamentablemente, pues dos legisladores de nuestra bancada hayan escogido otro camino. Una legisladora que escogió el camino de la bancada oficialista y el otro que todavía no sabemos. En tal caso, eso nos parece un mal precedente, siendo nosotros aliados naturales y aliados políticos que se esté intentando desestabilizar la unidad del otro bloque, no nos parece correcto. Pero una cosa es lo político y otra cosa es lo conceptual. Así que, independientemente de que no estamos conformes con la actitud política, en este caso de la bancada oficialista, sin embargo, nosotros no podemos perder de vista los conceptos. ¿Y cuáles son los conceptos? Los que hemos venido peleando a lo largo de la Asamblea Nacional, los diferentes proyectos de ley que se han aprobado. Si los hemos aprobado, no ha sido simplemente por una ganancia política, sino porque estamos de acuerdo en los conceptos que dentro de esos proyectos de ley se han emitido. Así que, nosotros vamos a mantenernos en esa misma línea siempre que el gobierno presente un proyecto que sea de beneficio para el pueblo ecuatoriano. Nosotros lo vamos a apoyar. Pero cuando no estemos de acuerdo, no tenemos ningún tipo de alianza, ni ningún compromiso. Tampoco con el gobierno, como para decir, bueno, estamos obligados a votar. Nosotros más bien, estamos obligados a votar, sí, por las cosas que beneficien al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, asambleí. Estas son las declaraciones que tenemos en este momento desde la Asamblea Nacional. Regresamos con más información, compañeros de estudios, y regresaremos con ustedes dentro de poco. Muchas gracias.